Señale, por favor, dónde le golpearon exactamente. Aquí. ¿Y estás segura que estaba sentada en esta mecedora, Venancia? No tengo otra. Permítame. ¿Me puede explicar entonces cómo es posible que le golpearan en la nuca si queda totalmente cubierta por el respaldo? Pues porque seguramente escuché algún ruido y me levanté para ver qué sucedía, dejando así mi nuca al descubierto. Pero la mecedora no está dando la espalda a la puerta. ¿Cómo es que no vio a su agresor entrar? Porque estaba muy concentrada en mis rezos. Si es que no tenía los ojos cerrados. Ya. Bueno, yo la he visto rezar algunas veces y nunca cierra los ojos. ¿A dónde quieres ir a parar, Candela? Hice todo lo que pude para intentar que no se llevaran a tu hijo. Pero en el forcejeo me empujó contra el suelo y perdí el conocimiento. Vaya, eso es nuevo. Dice que forcejeó con el agresor. No diría tanto. Simplemente que intenté evitar que se acercara a la cuna y se libró de mí, de un manotazo. Cosa que no le resultaría muy difícil, puesto que según usted era un hombre alto y fornido. Sí, sí, sí. Entonces, ¿el forcejeo fue antes o después de que le golpeara? Después. Después, naturalmente. Ya te he dicho que me pilló por sorpresa. Pues con la brecha que tendría usted en la cabeza, es extraño que con el zarandeo no manchara todo el suelo de sangre. ¿Me estás reprochando que no me desangrara más rápidamente? No, estoy intentando averiguar qué es lo que sucedió. Volvamos al agresor. Aun habiendo peleado con él, solo puede darnos una vaga descripción suya. Estaba herida. Probablemente a punto de perder la presencia de ánimo por la sangre que había derramado. ¿Otra vez la sangre? Sigo sin comprender cómo se derramó tan poca. ¿No le parece increíble? Lo que me parece increíble es el interrogatorio al que me está sometiendo. Yo solo necesito saber qué es lo que ocurrió para poder buscar a mi hijo, ¿no? Y yo ya te lo he contado todo, Candela. ¿Qué más dará dónde estaba sentada ni qué oración estaba rezando? Mucho, importa mucho. Si crees que te oculto algo, estás muy equivocada. Yo te he contado toda la verdad y tú me estás tratando como si fuera una delincuente. Y eso no es justo, Candela. No es justo. Lamento que tengas de día. Yo se lo trato de dar con alguna pista que me conduzca, Carmelo. ¿Y te crees que yo no rezo todos los días para que eso ocurra? Todos los días, Candela. Nada me gustaría más que llevarte hasta tu hijo, pero no puedo. No puedo. Siento que se haya llevado el sofocón. Pero le aseguro que a mí me ha servido de mucho. Ahora le dejo descansar. Un rato. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo.